Quiero arreglar todo lo que hice mal, todo lo que escondí hasta de mí Debo contar lo que solo yo sé, oh perdón Víctor Sueiro también Debo contar todo lo que hice mal, todo lo que escondí hasta de mí Debo contar lo que solo yo sé, oh perdón Michael Jackson también ¿Qué va a arreglar todo? Todo lo que hice mal, todo lo que escondí hasta de mí Debo contar lo que solo yo sé, oh perdón Víctor Sueiro también Debo contar todo lo que hice mal, todo lo que escondí hasta de mí Debo contar lo que solo yo sé, oh perdón Michael Jackson también Se ve que para algo usé la cuchara, no encuentro sopa, postre ni ensalada Hay botellas vacías de marcas y extrañas, las debo haber tomado de resacar Sonido sin estar enero en fin a mar, no me excita cagar en el mar De tentación yo me voy al buen sol, de ser mejor hay una gran suelta Revísenme el aceite, el aire y el agua, revísenme a mí que el coche no tiene nada En esta ocasión voy a pedirles perdón Qué rápido y es gratis entonces, why not? Siempre seguí la misma dirección, la difícil la que usa el salmón Siento llegar al vacío total, de tu mano me voy a soltar Siempre seguí la misma dirección, la difícil la que usa el salmón Siento llegar al vacío total, de tu mano me voy a soltar Dame, dame, dame un poco de tu amor A cambio te aprezco una montaña de errores Dame, dame, dame un poco de tu amor Ay, dime, dime, dime Me llegó una carta que me dice bien No tiene remitente, déjame dejo Dame, 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 Que si te toca ir arriba antes que yo, mejor que existe la vida eterna Que lleva de parte mía un cucumelo, por si no llovía en el cielo Y de parte de los veintidós, se lo das al chico guantetero Y da un abrazo largo, a mis amigos que se fueron primero Llevo algunas canciones de nosotros, que van a causar gran posteridad Supongo que abro una ciudad entera, y me sirve de consuelo si me esperas allá Muchos amigos se fueron antes que yo, y me dejaron solo Por eso si el invierno hace frío, me bajó al infierno un poco Supongo que nadie se va del todo, espero que exista algún lugar Que de los chicos escuchen mis canciones, aunque no los escucho final Toma una lista, mis amigos quiero convencerlos que vuelvan conmigo Si no, van a esperar mucho, y hace mucho que los quiero ver No, van a esperar mucho, y hace mucho, y hace mucho, y hace mucho Que los quiero ver No, van a esperar mucho, y hace mucho, y hace mucho No, van a esperar mucho, y hace mucho Estamos muy honrados, muy agradecidos de tocar y cantar en el Vive Latino Para México, muchas gracias Buenas noches Si alguna vez No me vuelven, no me vuelven a ver No me vuelven a ver, porque a mí, como a todo, se me olvida Algo va a esperar, algo va a quedar, algo que yo te dije alguna vez Algo que yo te dije alguna vez Porque un amor así Porque un amor así nunca se olvida Te seguiría por todas partes y volvería a la ciudad Si me das Si me das otra oportunidad Mejor de empezar, mejor que antes Quiero darte cada uno de mis instantes Nunca más Nunca más Voy a mentir de nuevo Porque no voy a olvidarte Al mirarte nunca más Y volvería por todas partes para encontrarte Y preguntarte Y preguntarte Si me das otra oportunidad Y preguntarte si me das otra oportunidad Va a ser mejor que te empiece a olvidar Porque quedarte Porque queda mucho tiempo por delante Algo va a quedar adentro tuyo siempre Algo que yo te dije alguna vez Algo que no voy a olvidarte nunca más Porque yo no te voy a olvidar La musa es una sola musa O es una serpiente de mucha cabeza Los buscadores de promesas La atientan con cerveza Si se va puede volver El día menos pensado Para darle su consuelo Al poeta mal narrador No son No eres ausente No son Cuchillos en los dientes No son Martes de carnaval de Brasil No son No son No son No son No son Habrá que desenvainar las espadas del texto Y escribir otra canción aunque no haya algún pretexto Y dedicársela al primero que pase caminando Al que se quedó pensando, al que no quiere pensar Al olvido selectivo, a la memoria perdida A los pedazos de vida que no vamos a perder jamás No soy fuerza consciente No soy cuchillos en los dientes No soy martes de carnaval de Brasil No, no, no soy asustos de gente No soy martes de carnaval de Brasil La memoria de México No soy martes de carnaval de Brasil No soy martes de carnaval de Brasil No soy martes de carnaval de Brasil ¡Gracias! ¿Quién escribirá la historia de lo que pudo haber sido? Yo que soñaba despierto, ya no soñé dormido ¿Con quién estarás ahora? ¿Quién te va a dar de comer? Es el día mundial de la mujer Voy a seguir hasta encontrar una parrilla en dolores No miraste bien en mis espejos retrovisores Ahora que pusiste el freno espero que encuentres algo bueno que morder Eduardo, subí la radio, yo enciendo un petardo Cuando falta para llegar a cualquier lugar Ojalá te sientas solamente un poco más En el día de la mujer mundial ¿Quién está preparado para ser un chico abandonado? ¿Quién tiene el blanco del camino en el ojo marcado? Sé que tú falta mucho para parar y comer Es el día mundial de la mujer No entendí si vas a ser libre o esclava No entendí si fui tu dueño o un borracho que pasaba Soy grande, pero tengo algo que aprender Es el día mundial de la mujer Es el día mundial de la mujer Es el día mundial de la mujer Elegir mi pena o olvido O sudor compartido Ojalá no me arrepienta Y hacerme conocido Y hacerme conocido Lo importante es que nunca Pude hacerte sentir mal ¡Feliz día de la mujer! ¡Elegir mi pena o olvido! ¡México! ¡Feliz día de la mujer! 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 Prendido a tu botella vacía Esa que antes siempre tuvo gusto en nada Apretando los dedos, agarrándome, plantándole mi vida Al separar avalanchas Cuando era niño Niño, los cielos tan lejos, me quedé duro Me aplastó ver al gigante De grande me volvió a pasar lo mismo Pero ya estaba duro mucho antes Dicen que hay, dicen que hay un mundo de tentaciones También hay caramelos con forma de corazones Dicen que hay bueno o malo Dicen que hay más o menos Dicen que hay algo que tener Y no muchos tenemos Y no muchos tenemos Prendido a tu botella vacía Esa que antes siempre tuvo gusto en nada Gracias le doy a la vida Gracias le doy al Señor Porque entre tanto rigor Y habiendo perdido tanto No perdí mi amor al canto Ni mi voz como cantor Muchas gracias México De verdad, gracias No podemos seguir cantando sin recordar Con profundo amor y tristeza A Michael Jackson que se nos fue A cantar con Marilyn Monroe Creo que con Michael Y con Farrah Fawcett de Los Ángeles de Charlie Terminó por fin México, buenas noches Un aplauso para saludar y presentar A Julián Kanevsky en guitarra El vicecomodoro Candy Caramelo En bajo Magia En la yema de los dedos De Candy Caramelo En nuestro pulso En nuestro corazón José Niño Bruno en batería Un aplauso fuerte para él El magisterio bajo la yema de los dedos De Diego García en guitarra Vamos Diego De Valencia Si van a aplaudir así de poco Me pongo a llorar Una última oportunidad Para saludar al padrino Jenny Genaro en guitarra ¡Suscríbete al canal! 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 Hermanos, estoy cansándome de esperar, pero igual, igual no tengo a dónde ir Y me dice la gente que deje de pensar en ti Sin decir una palabra, casi sin decirnos nada Sin mirarnos a los ojos, yo me pregunto por qué me tuvo que pasar a mí Me pregunto por qué me tuvo que pasar a mí Estoy cansándome de esperar, pero igual, igual, igual no tengo a dónde ir Y me dice la gente que deje de pensar en ti Y me dice la gente que deje de pensar en ti Y me dice la gente que deje de pensar en ti Y me dice la gente que deje de pensar en ti Y me dice la gente que deje de pensar en ti Y me dice la gente que deje de pensar en ti Y me dice que se van a brindar esta noche con las otras dos ¡Las otras dos! ¡Suscríbete al canal! 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 Estaba hablando con mi hermana, una chica mexicana Dormían en camas separadas Tomando un cappuccino, en el año nuevo chino En un restaurante argentino, así vino El problema es que la teta, era linda pero buena Gente, mi nieto coracente Me arde, me arde, me arde Me arde, me arde, me arde Me arde, me arde Me arde, me arde Me arde, me arde ¡México! Me arde, me arde Me arde, me arde Me arde, me arde El camión tiene miedo, tiene miedo de pegar Algo se puede romper las manos porque tiene que cantar El ritmo del protector vocal del hongo La ciudad le golpea en el culo, golpea y nada más Alta suciedad, vacila de la alta suciedad No se puede confiar en nada Alta suciedad Alta suciedad No se puede confiar en nadie más No se puede confiar en nadie más Tengo prisa por aprender a ladrar Si solo es un cerdo nadie lo respetará Es un chico muy malo y se portó muy mal Pero lo perdonamos Porque somos lo más bajo de la alta suciedad Alta suciedad No se puede confiar en nadie más Alta suciedad, vacila de la alta suciedad No se puede confiar en nadie más Alta suciedad, vacila de la alta suciedad Alta suciedad, vacila de la alta suciedad No se puede confiar en nadie más Alta suciedad, vacila de la alta suciedad No se puede confiar en nadie más Alta suciedad, vacila de la alta suciedad 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 En mi vida vamos a volar Como solo para caídas Uno solo va a quedar Volando a la oliva Mi vida sin no es vivir Esperando y esperando Porque vivir es jugar Y yo no quiero seguir jugando Me dije a mi corazón Sin gloria pero sin pena No cometas el crimen corazón Si no vas a cumplir la condena Quiero vivir dos veces Para poder olvidarte Quiero llevarte contigo Y luego a ninguna parte No te preocupes, mamá Hoy no estoy adentro mío Tu amor es mi enfermedad Soy un envase vacío No te preocupes, mamá No hay pájaros en el nido Dos ilusiones serán a volar Pero otras dos han venido Han venido Si me olvido de vivir Colgado de sentimiento Voy a vivir Voy a vivir para repetir otra vez Este momento Te bajaría del cielo, mujer La luna hasta tu cama Porque es muy poco de amor Solo una vez por semana Puse precio a mi libertad Y nadie quiso pagarlo Te cambio tu corazón Por el mío Para mirarlo y mirarlo Ampar de gloria, mujer Quiero un pedazo de cielo Para invitarte a dormir Con Michael Jackson y Miguel Abuelo Un sacrificio ritual bien o mal Yo quiero hacer a mi estrella Sin principio ni final México, gracias Yo te invito a crecer Para poder olvidarte Quiero llevarte conmigo Y no voy a ninguna parte No te preocupes, mamá Hoy no estoy adentro mío Tu amor es mi enfermedad Solo un envase vacío No te preocupes, mamá No hay pájaros en el nido Los ilusiones se irán México, muchas gracias Gracias de verdad y hasta siempre No te preocupes, mamá No te preocupes, mamá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El padrino Gene Genaro. Les damos todos muchísimas gracias. De verdad, de verdad. Y nos vamos a despedir con el Canal 69, que es el cinturón de No Castida de América Latina. El de Canal 69. Rock and Roll, México, gracias. Buenas noches. El canal 69 se mueve, se mueve en nuestro televisor. Entonces, mi cielo, aquel caramelo que tienes, me lo plomo yo. Estoy con la sangre en la arena y es por ti. Pero mi nena, estás tan buena, que no me lo creo ni yo. No me vuelvo a dosir con tus problemas, no veas que bien te quedan. Estoy con la sangre en la arena y es por ti. No te olvides. No te olvides. Si te olvides. No te olvides. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ti! ¡Gracias! 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 Música FRACA No me claves tus puñales por la espalda tan profundo no me duelen no me hacen pan Música Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor, donde estaban, quedaron. Entre no, no olvides, me dejé nuestros hábiles olvidados, en el fondo del placar, el cuarto de invitados, eran tiempos dorados, un pasado mejor. Así me equivoco, y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad, no te quedes callada, no levantes la voz, ni me pidas perdón. Aunque casi te confieso, que también he sido un perro compañero, un perro ideal, que aprendió a ladrar, a volver al hogar, para poder comer. Flaca, no me claves, tus puñales, por la espalda, tan profundo, no me duelen, no me hacen mal. Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor, donde estaban, quedaron. Flaca, no me claves, tus puñales, por la tierra, las raíces del amor, donde estaban, quedaron. Flaca, no me claves, tus puñales, por la tierra, las raíces del amor, donde estaban, quedaron. Flaca, no me claves, tus puñales, por la tierra, las raíces del amor. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!